¿Cuál es la intención de acabar aquí en casa? Somos fuertes y queremos que se note y acabar con esas buenas sensaciones. Un rival que suele jugar con una estructura 4-4-2, con dos puntas que tienen mucho remate en el área, que atacan muy bien por fuera, que también son peligrosos al balón parado. Un rival al final potente, de tercer año, veterano, con una buena dinámica en esta segunda vuelta y que nos va a poner las cosas muy difíciles en todas las fases.